Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. Ni se esperan. Se lanza por la banda izquierda. Tremendo. No, bueno, la cabeza. Balón largo por arriba. Sin goles hasta el momento. El encuentro aburrido. Cody. Tiene un largo trazo hacia adelante. Lester está dale que dale con la pelota, pero no hace ni un enganche. Shoot hoodie. Se mostró súper firme en esa jugada. Nunca se arrugó ni un instante. Un pase fuerte hacia adelante. All break on. Cody. Un gol ahora. ¿De quién va a ser? Del que sea. Se los pido, por favor. Y va para adelante. El árbitro toca el 5-4, volviendo al final de la primera mitad. Extraordinario trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento. Y han contenido muy bien los ataques del final. Bueno, el ajunte para el complemento espera goles. Doctor, esto sigue 0-0. Una vez más a jugar. Lester juega bien con varias oportunidades y muchas sensaciones positivas en la primera mitad. A pesar del marcador, convertir las oportunidades será un mundo de diferencia. Y juegan hacia adelante. Interceptó el pase. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Esta vez va largo. Despeja por poco. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Inicia una carrera por la banda izquierda. Wings. Aprovecha el espacio abierto. Qué bien la paró. Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. El entrador no encontró las soluciones con la primera modificación. Y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales. Y ahí va una pelota larga. No pudo de veras meterla en esa. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli. Pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. La juega hacia el otro lado. Mucha posesión, pero con nula penetración. La pelota traspasó la línea. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. Busca un compañero. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate. Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. La maneja en largo. Vaya con el brazo más peliagudo que estamos viviendo. Con todos los controles defendiendo como espartanos. Se ha acordado una falta y tiro libre. Recibe el pase del área. Milagrosamente le llega directo el balón. Pase larguísimo. Malísimo. Hizo el sindaco el partido ha terminado. Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas. Muy bien los dos porteros. El empate demuestra que ambos equipos se fajaron la camiseta. Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante. Nos vamos. Sus amigos Luis García y Cristian Martino y les agradecen su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias doctor García. Contento como siempre señor Martino. Gracias. 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 Gracias.